En segundo lugar, cuando ya le dieron eso, vamos a buscar la novena, porque esta es recombinación de una gira, básicamente, casi sin voluntad, permiso, te voy a correr tu trabajo, aunque también es el mío, porque en este trabajo participo junto con Betina, también en este otro trabajo participo junto con Betina, así que si lo compran también, si lo compran, si lo compran en sus dos libros, me pueden leer también aquí. Pero no acaba con mi libro encima, lamentablemente, porque este es como mi world tour de Tigre. Hace algunos días, yo lo invitaba en un congreso en la Universidad de San Isidro, ahí en Tigre, lo conocí en Delta, era en el Museo de Arte, un lugar bellísimo, tuve invitado como orador, me preguntan quién soy y tengo un fallido hermoso que digo, soy autor y tengo de hobbies el abogado. Y fue buenísimo el fallido porque quise decir exactamente lo contrario, hace menos de dos meses que me he recibido de abogacía, quise decir, soy abogado y como hobby soy escritor. Pero también hay cierta lógica en ese fallido, porque yo siempre me he considerado autor antes que muchas otras cosas. Siempre me he considerado optimista antes que autor, yo siempre tengo que mis textos tienen un ejo de opinión en el sentido de lo que yo considero valioso y en ese sentido luego. Pero también es verdad que yo, el título de autor, que no lo tengo porque no es un título de habitante, lo tuve antes que el título de abogado. Y por qué digo esto? Porque ha resurgido en el último tiempo una voluntad activa de mi parte de, con el título, empezar a generar un espacio para resolver dudas a los autores y a las autoras de la provincia. Eso fue lo que fundamos hace poquito, como yo fundamos, pero el que yo digo donde estoy soy yo, que se llama Abogado del Arte. Por ahora viene siendo una cuenta de Instagram, pero viene siendo una iniciativa que el objetivo simplemente es resolver dudas comunes de autores, de escritores, de gente que esté interesada en escribir narrativa o ficción, pero también de otros artistas que se encuentren con dificultades legales para el reconocimiento de su trabajo, para poder puesta en valor de los mismos y con ese reconocimiento poder, digamos, poner en valor el trabajo del artista. Lamentablemente el artista es, en muchas ocasiones, no es tenido tan en cuenta a nivel valor sobre el trabajo que se realiza y en ese sentido lo que viene pasando muchas veces es que se genera nuevos, se economiza su trabajo. ¿Qué tiene que ver eso con la novela? Y mucho y poco, porque la novela es un policial. Incluso la novela tiene una estética que es reivindicente e intencionadamente, con un formato muy policial, muy abogadino, digamos, porque me empecé a escribir cuando estaba en mi carrera. Esta novela ya le arrancó cerca del 2017, 2018, la publiqué el año pasado, mucho tiempo de trabajo. Van a ver que es un código, básicamente. Así no me gusta comparando porque tiene el mismo grosor, un código de voz civil. Pero la novela es un policial que se basa en una asociación ilícita. Por eso van a ver que está estilizado en 2-1-0. Los números ahí porque es la figura de la asociación ilícita en mi código penal. Y esta figura un poco son mis desventuras, un poco es mi relato ficcionado de muchas realidades que me empezó a tocar cuando me tocó ser adulto y empezó a relacionarme con otras personas. Y cada uno de estos momentos en los cuales básicamente había alguna situación que me parecía demasiado enverosímil, decía, bueno, ¿cuál es la situación más extrema al ridículo que podemos llevar en esta historia? Bueno, bueno, a la novela. Entonces, termina siendo un género de relaciones interpersonales, como suelo decir cuando me preguntan qué escribo. Porque tengo una novela, es mi segunda novela, mi novela anterior era una novela de ciencia ficción y esto es un policial. Le digo, mi género es las relaciones entre las personas. Y a eso apunta un poco el libro. Y termina siendo un proyecto que se me va de las manos en la organización. Porque empieza siendo una novela corta, que se vuelve larga, que se vuelve un proyecto multimedial. Si ustedes ven el libro y lo tienen, van a ver que lo pueden escanear y encontrar archivos y códigos QR que envían a canciones, envían a redes. O sea, se me fue a la cabeza. Pero el... Y era completamente intencional, porque también genera algo que es que te cuesta soltar a estos personajes. Llevo bastante tiempo con la voluntad de... Bueno, y la... Volviendo. La cuestión. Cuando uno empieza a escribir una historia con así, con esta variedad de personajes, con un montón de personajes recurrentes, con un montón de narrativas interconectadas, cuesta soltar los personajes, ¿no? Al punto de que yo he terminado esta novela y he seguido escribiendo, pero cosas cortas. No he vuelto a poder... No pasó como con la anterior, que ya tenía un concepto para un momento. Llegar a ese concepto, esperemos. Pero por ahora, me quedo con la organización. Y la organización también ha sido eso. Es autoconclusivo, no hay intenciones de continuarlo. Ayer hablaba con un autor que me decía que tiene una historia pesada para hablar. Esto no digo yo, no sé cómo se puede pensar así. Mi respeto para él, mi cerebro lamentablemente no funciona nunca así. Pero sí, es una historia que me parece que tiene muchos matices y que habla un poco de mi crecimiento también como autor y como persona a lo largo de la construcción de la historia. Y también habla un poco sobre estas preocupaciones que a mí me tienen ahora en velo, o sea, que me entienden atento, respecto a lo que se refiere al mundo autor. Así que bueno, termina siendo como una mezcla entre una novela policial y un pronunciamiento ante ciertas situaciones y también tiene que ver con la posada de abogacía. Así que un poco como unifican las tres áreas que componen un poco mi vida. Por eso lo digo, es mi cosa favorita, es lo mejor que he hecho en mi vida esa novela a la fecha, pero hace algo mejor en el futuro. Y me da mucho orgullo tener la posibilidad de estar acá, en la Fer, en el libro, poder presentar un trabajo que cuando lo empecé a escribir originalmente, ni siquiera empecé a escribir, porque cuando uno agarra un proyecto así de gigante, pensás que no lo terminás nunca. Fue lo único positivo que pude sacar del 2020, porque terminé pandemia. Es lo único que pude sacar positivo ese año, fue bastante negativo en todos los otros aspectos. Pero sí me dio la posibilidad de tener esta oportunidad y también me dio la posibilidad de abrirme otras oportunidades en la vida, no solo dentro del derecho, sino también otras formas de ver la vida y también de pensar conflictos, situaciones, relaciones, que valió realmente la pena porque resignificó mucho de lo que yo soy como persona. Así que, en general, un poco de eso se trata mi existencia. Ahora, respecto al libro, como decía, policial, bastante multimedial y, como todo lo que he escrito en mi vida, si les interesa conocerlo, que está de manera gratuita, se puede ver en mis redes sociales, se puede ver el libro. Si les interesa comprarlo, está disponible acá. Si les interesa comprarlo en físico, hablan a mí, obviamente, pero ahora lo comprarán acá. Y, honestamente, muy contento de lo que decía Betina sobre la... Lo importante es que es contar las historias que tenemos, lo importante es que es promocionar de esas historias. Agregaré un inciso a eso. También es importante valorar las historias que tenemos y valorar muchas veces significa gastarse los 120 pesos que cuesta el ICBD o los 200 pesos que cuesta el registro, porque también es, repito, poner en valor el trabajo que hacemos como autorizador. Son trabajos largos, que muchas veces no van a encontrar un reconocimiento económico, pero sí reconocimiento en el reconocimiento que tienen las jóvenes, que las jóvenes se conozcan y que lo que vos hiciste quede asociado para siempre a las personas que vos sos. Entonces, un poco animarlos, como la última vez que vine, que fue el año pasado, que dije con mi novela anterior, que quería animarlos a escribir. Este año me diría, anímense a registrar, o quizás, anime a poner en valor un poco las obras. Eso es un poco lo que quería decirles. Muchísimas gracias por el espacio. Y, bueno, ya les entrego unos vestidicos. Muchas gracias. Y una cosa que dijo, que no dijo Betina, pero que también les voy a decir, que las antologías son una forma muy linda de comprar, básicamente, obras, leer a varios autores a la vez. Acá hay bastantes antologías, por lo que...